Por no pedirse de ojes, robaron Juana se ve Ellos traigan de los caballos un oscuro y un joderón Ellos colocaron ropa y un joderón dinero Ellos traigan de maquinarias y muy buenas baterías Para desplavar los redes y hacer los cambios de vida Martín le dice a José Vamos a robar el creyente que viene de ver en aquello He robado trenes grandes y el grito mexicano señores Válvame el santo niñito y agarraron a José En la esquina del mercado la tan miseria fue Sería por sus oraciones de su madre le rezaba Sería por su buena suerte y a José no le tocaba Se llama El Palomito Iniciase ¡Ay, Dios!